Sabe cómo hacer que yo me ponga bien loco Me desespero y que le caiga a su casa Desnuda me envía fotos Pa' que vaya y le agarro la nalga Y se moja Siempre en ti con falda Pa' que la coja El primero que la puso a fumar Le agarro la nalga Y se moja Siempre en ti con falda Pa' que la coja El primero que la puso a fumar Le agarro la nalga Conmigo prendiste nuevas posiciones Nadie como tú bien bella con mi me pone Calico mi lengua cuando pasa por tu abdomen Y ese toto lo mande a que lo clonen Con dotela La noche entera Te hice para ti sexo de novela Como gauchela Hicimos un party Yo soy Igual de caro que mi boy 50 sombras usamos paleto Y si se lo meto se quede por el noy Le agarro la nalga Y se moja Siempre en ti con falda Pa' que la coja El primero que la puso a fumar Le agarro la nalga Le agarro la nalga Conmigo empezó a usar el guchetal Las escuelas dos son en oro Y le mande a hacer la nalga Me gusta bailar en Yeezy Modelándome en tanga Me lo mama en lo que yo voy fumando Me la saco y se la bebe De mi tabuzando La tengo vuelta Una demonio vuelta Una diabla Tengo que ver Como se transforma Como me habla Ahora quiero que me to' los fines de semana Le meto caliente Hago que mardo la nalga Le agarro la nalga Y se moja Siempre en ti con falda Pa' que la coja El primero que la puso a fumar Le se fui yo Conmigo empezó a usar el guchetal Le agarro la nalga Y se moja Siempre en ti con falda Pa' que la coja El primero que la puso a fumar Le se fui yo Conmigo empezó a usar el guchetal Le agarro la nalga Y se moja Al director Rima Music Le agarro la nalga La Gmail Music Gracias.